—¡Maldito sabiondo! No necesito a ningún banquero listo a asesinar a esposas que me diga lo que tengo que hacer. —Necesitará un asesor fiscal o un banquero que tramite la donación. —Y eso le costará algo —dijo Andy. —O en caso de que le interese, yo se lo haría con mucho gusto y prácticamente gratis. —Le cobraría unas tres brezas para cada uno de mis compañeros de trabajo. —¿Compañeros de trabajo? —dijo Mert, soltando una bronca risotada. Se dio una palmada en la rodilla. Siempre se palmeaba la rodilla aquel tipo que ojalá muera de cáncer intestinal en un lugar del mundo en que no conozcan aún la morfina. —Compañeros de trabajo. ¿Verdad que tiene gracia? —Compañeros de trabajo. —No recibirás ni... —¡Cierra esa bocaza! —rigió Jardín. —Hadley y Mert se cayó. —Hadley volvió a mirar a Andy. —¿Qué era lo que estabas diciendo? —Decía que yo solo pediría tres cervezas para cada uno de mis compañeros de trabajo, si le parece bien —dijo Andy. —Creo que un hombre se siente más persona cuando tiene que trabajar al aire libre en primavera, con una botella fresca y espumosa. —Es solo una opinión más. Sería agradable y estoy seguro de que se ganaría la gratitud de todos. He hablado con algunos de los hombres que estaban allá arriba aquel día. —Renny Martin, Logan Sun-Pierre y Paul Bunsen. Eran tres de los que estaban. Y todos vimos lo mismo en aquel momento. Todos sentimos lo mismo. —De repente era Andy quien llevaba la voz cantante. —Hadley era quien tenía el arma en la cadera y la porra en la mano. —Hadley, quien tenía detrás a su amigo Greg Stammes y a toda la administración de la penitenciaría. —Detrás de Stammes. —Todo el poder del Estado respaldándole. —Pero de repente, en aquella soleada mañana, eso no importaba. Y sentí que el corazón me daba un vuelco como no lo había hecho desde que el furgón que me trajo aquí junto con otros cuatro presos entró por la puerta trasera, allá por 1938, y salté al patio. —Andy miraba a Hadley con los ojos claros, fríos, serenos. Y entonces no se trataba solo de los 35,000 pavos. Todos estábamos de acuerdo en eso. —He vuelto a repasar la escena una y otra vez mentalmente, y lo sé. Era un mano a mano. Y sencillamente, Andy ganó, igual que un hombre fuerte vence en un pulso a otro más débil. —No había motivo alguno, ¿comprendes?, para que Hadley no le hubiera hecho una seña a Mert en aquel mismo instante y hubiesen arrojado a Andy de cabeza por la azotea y hubiese seguido su consejo en lo del legado. —No había razón alguna para que no lo hiciera, pero no lo hizo. —Podría darles a todos un par de cervezas, si quisiera, dijo Hadley. —Resulta agradable tomar una cerveza mientras se está trabajando. El muy imbécil intentaba mostrarse generoso, incluso. —Le daré incluso un consejo que en el servicio de inspección no se molestarían en proporcionarle, dijo Andy. Miraba a Hadley fijamente, sin un pestañeo. —Haga la donación a su esposa, si está seguro. Si cree que puede haber la más mínima posibilidad de que le traicione, buscaríamos alguna otra forma. —¿Traicionarme?, preguntó Hadley con aspereza. —¿Traicionarme a mí? —Mire, señor banquero, competente, no se atrevería ni a tirar un pedo sin mi permiso, aunque se hubiera tomado un quintal de laxantes. Mert, John Blood y los otros guardias le rieron cumplidamente la gracia. Andy se mantuvo imperturbable. —Le anotaré los impresos que necesita, dijo. Puede conseguirlos en la oficina postal y yo los complementaré para que los firme. Aquello parecía algo muy importante y Hadley hinchó el pecho. Luego nos barrió con una mirada furiosa y vociferó. —¿Qué es lo que miran ustedes, desgraciados? ¡A mover el culo! ¡Venga, maldita sea! Se volvió Andy. —Tú ven aquí conmigo, sabiondo, y escúchame bien. Si me estás engañando, acabarás buscando tu propia cabeza antes de que termine la semana. —Sí, sí, comprendido, dijo Andy suavemente. —Y lo comprendía. —Sí, tal como resultaron las cosas, creo que comprendía mucho más que yo. Más que ninguno de nosotros. Y así fue como el penúltimo día de trabajo el equipo de presos que embriábamos la azotea del taller de placas en 1950. Estábamos sentados en hilera a las diez en punto de una mañana primaveral, bebiendo cerveza Black Label, proporcionada por el guardián más cruel que haya pisado la prisión estatal de Shonshank. Aquella cerveza era orina caliente, pero aún así es la mejor que he bebido en mi vida. Nos sentamos allí y bebimos la cerveza, y sentíamos el sol en los hombros. Y ni siquiera la expresión medio irónica, medio despectiva de Hadley, como si estuviera mirando cómo bebía cerveza un grupo de monos en vez de un grupo de hombres, pudo amargarnos el descanso. Duró veinte minutos, veinte minutos durante los cuales nos sentimos hombres libres. Podríamos haber estado bebiendo cerveza y embriando la azotea de una de nuestras propias casas. Andy fue el único que no bebió. Ya hablé de sus hábitos respecto a la bebida. Estaba cuclillado a la sombra con las manos colgando entre las rodillas, contemplándonos y sonriendo levemente. Es curioso el número de hombres que le recuerdan así, y es asombroso el número de hombres que estaban en aquel grupo de trabajo, cuando Andy Dufresne doblegó a Byron Hadley. Creo que éramos nueve o diez, pero en 1955 debíamos haber sido por lo menos doscientos, o quizás más, si hacías caso de lo que oías. Así que, bueno, si me pides una respuesta clara a la pregunta de si intentó hablarte, de si intentó hablarte de un hombre o de la leyenda que fue creciendo alrededor de ese hombre, como lo hace la perla alrededor de un granito de arena, tendría que decirte que la respuesta está en algún punto intermedio entre hombre y leyenda. Lo único que sea ciencia cierta es que Andy Dufresne no era como yo ni como ningún otro individuo que yo haya conocido desde que estoy en la cárcel. Entró en la cárcel con quinientos dólares en su puerta trasera, pero aquel cesudo hijo de perra logró no sé cómo entrar también con algo más, un sentido de su propia valía, quizás o la certeza de que al final ganaría él. O quizás fuera solo el sentido de la libertad, dentro incluso de estos muros grises malditos. Era una especie de luz interior que llevaba consigo a todas partes. Solo una vez le vi perder esa luz, y también eso forma parte de esta historia. Para las series mundiales de béisbol de 1950, recordarás que fue el año en que los Wiz Geeks de Filadelfia marcaron cuatro tantos seguidos. Andy ya no tenía problemas con las hermanas. Stamps y Hadley habían corrido la voz. Si Andy Dufresne se presentaba a cualquiera de ellos dos, a cualquier carcelero, o a cualquier carcelero de los que formaban parte de su camarilla, y les mostraba, aunque solo fuera una gota de sangre en los calzoncillos, todas las hermanas de Shun Shun se acostarían aquella noche con dolor de cabeza. No discutieron, como ya dije. Siempre había a mano algún ladrón de coches de dieciocho años, o una loca, o algún tipo que había manoseado niños. Después de su conversación con Hadley en el terrado, Andy siguió su camino y las hermanas el suyo. Trabajaba entonces en la biblioteca, a las órdenes del viejo presidio llamado Brooks Hadley. Hadley había conseguido aquel puesto allá por los años veinte, porque tenía estudios universitarios. Aunque Brooks estaba especializado en la cría de animales, las personas con formación universitaria en institutos de enseñanza inferior, como el Shang, son tan raras que, en fin, es aquello de a caballo regalado no le mires el diente. A caballo regalado no se le ve colmillo. A Brooks se había matado a su mujer y a su hija después de la mala racha al póker por la época en que Kulich era presidente. Le concedieron la libertad vigilada en 1952. Como siempre, el Estado, con su gran sabiduría, le dejaba salir cuando había desaparecido ya toda posibilidad de que volviera a convertirse en miembro útil de la sociedad. Cuando salió tambaleante por la puerta principal de la prisión, con su traje polaco, sus zapatos franceses, sus papeles acreditando la concesión de la libertad vigilada en una mano y el billete para el autobús de la compañía Greyhound en la otra, iba llorando. Sean Sean que era su mundo. Todo lo que quedaba al otro lado de sus muros le resultaba tan espantoso como el mar tenebroso de Occidente a los supersticiosos marinos del siglo XV. En la cárcel, Brooksie había sido una persona de cierta importancia. Era el bibliotecario, una persona culta. Creo que si cuando salió hubiera ido a la biblioteca Kitchery a pedir trabajo, no le habrían dado ni la tarjeta de lector. Me enteré de que murió en 1953 en un asilo de ancianos indigentes. Había durado seis meses más de lo que yo había calculado. Sí, creo que el Estado le jugó una mala pasada. Eso mismo. Le adiestraron para sentirse a gusto dentro de esa pocilga y luego le echaron. Andy ocupó el puesto de Brooksie. Fue bibliotecario de la cárcel 23 años. Empleó la misma voluntad firme que le habíamos visto utilizar con Byron Houtley para conseguir todo lo que quería para la biblioteca. Y poco a poco fue convirtiendo un cuarto pequeño que olía todavía a aguarras porque había sido cuarto de pintura hasta 1922. Que olía todavía a aguarras porque había sido cuarto de pintura hasta 1922 y no se había ventilado bien. lleno de libros condensados del Reader Digest y de National Geographic en la mejor biblioteca carcelaria de Nueva Inglaterra. Y lo hizo paso a paso. Colocó junto a la puerta un buzón de sugerencias y eliminó pacientemente sugerencias humorísticas como más libros de tías por favor y como fujarse en diez lecciones en diez lesiones. Consiguió traer cosas que los presos parecían tomarse en serio. Escribió a los principales clubes de libros de Nueva York, dos de los cuales la Asociación Literaria y el Club del Libro del Mes nos enviaron sus principales elecciones a precios especiales. Descubrió el deseo de información sobre aficiones como la carpintería, la talla de jabón, prestidigitación, solitarios, y consiguió cuantos libros pudo sobre estos temas. Y esos dos artículos de consumo de las prisiones que son Early Stanley, Garner y Louis Armour, parece que los presos nunca se cansan de juicios y delitos. Y sí, tenía una sección de libros de bolsillo bastante picantes debajo del mostrador de préstamos. Los prestaba con gran cautela, asegurándose siempre de que se los devolvieran. Aún así, toda nueva adquisición de este tipo se leía voraz y rápidamente, y quedaba en bastante mal estado. En 1954 empezó a escribir al Senado Estatal de Augusta. Era por entonces director Stammes que quería aparentar que Andy era una especie de mascota suya. Siempre estaba en la biblioteca charlando con él, y llegaba a veces incluso a echarle paternalmente un abrazo por el hombro, o a darle una palmada. Pero no nos engañaba. Andy no era la mascota de nadie. Advirtió a Andy que, aunque hubiera sido banquero en el exterior, aquella parte de su existencia pertenecía a su pasado, y que mejor sería que se atuviera a las realidades de la vida carcelaria. En cuanto a aquel puñado de republicanos del Club Rotario de Augusta, para ellos solo existían tres formas viables de emplear el dinero de los contribuyentes dedicado a cárceles y otros centros penales. Número 1 Más muros Número 2 Más barrotes Número 3 Más guardias En cuanto al Senado, concretamente, explicaba Stamps, los tipos de Thomaston y Shawshank y Pittsfield y South Portland eran la escoria de la humanidad. Estaban allí para pasarla mal, y por Dios, y su hijito Jesús, que era precisamente mal como lo iban a pasar. Y si había algunos gusanos en el pan, ¿qué se iba a hacer? Andy sonrió con su sonrisa leve y comedida, y preguntó a Stamps qué le pasaría a un bloque de hormigón si caía en él una gota de agua una vez al año durante un millón de años. Stamps echó a reír y le dio unas palmaditas en la espalda. Pero no tienes un millón de años, hijo mío, aunque si los tuvieras apuesto a que tendrías esa misma sonrisa, corrisilla en la cara. Adelante, escribe tus cartas y yo las echaré al correo si pagas los sellos. Y eso hizo Andy, y fue él quien sonrió el último, aunque ni Hadley ni Stamps estaban allí para verlo. Las peticiones que cursó Andy de fondos para la biblioteca fueron rechazadas hasta 1960, año en que recibió un cheque de 200 dólares, cantidad seguramente asignada con la esperanza de que se callaría de una vez. y les dejaría en paz. Van a esperanza. Andy creía que al fin había conseguido meter un pie en la puerta, y duplicó sus esfuerzos. Dos cartas a la semana en vez de una. En 1962 recibió 400 dólares, y a partir de entonces la biblioteca recibió puntualmente 700 dólares al año, hasta 1970. En 1971 la asignación ascendía a mil dólares, aunque no sea mucho comparado con lo que recibe, supongo, la biblioteca de tu pueblo. Con mil pavos se pueden comprar muchas historias de Perry Mason y muchas novelas de Jake Logan. Para cuando Andy se fue, podías ir a la biblioteca, que había crecido y ocupaba tres habitaciones, y encontrar lo que quisieras. Y si no lo encontrabas, había muchas posibilidades de que Andy pudiera conseguírtelo. Te preguntarás, imagino, si todo esto sucedió solo porque Andy le explicó a Byron Hadley cómo podía ahorrarse los impuestos de legado. La respuesta es sí y no. Pero lo que pasó, creo que puedes deducirlo tú solo.